Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Pues aquí? ¿Cómo estás aquí? Limpiando, mira nada más el cochinero No, sí, la vi, pero aquí en mi casa pues No, mi casa ¿Tu casa? Pues sí, tú dijiste Eh, Chavir, esta es tu casa Ok ¿Y quién te abrió qué? La morena La... ¡Alguien va a tener que hablar con esa morena! La Leafy y la Morena, porque el güero... Pues sí, luego... ¿Pero qué? ¿A qué viniste? ¿Pues qué? ¿No? ¿Por qué? Pues por eso... Ajá, por eso... ¿Pero a qué viniste o qué? Ah, ¿qué vine? No sé, tú me dijiste... Yo te dije... ¿Para qué te invité o qué? Yo no... Ah, bueno... ¿Yo para qué te invité? ¿Por qué? ¿Un video o algo así? No sé que me vas a pagar algo... No sé... Ah, porque tú tienes un video... Un canal... Un canal... Tú tienes un canal... Y ahí... Se canta... Y yo quiero ser famoso... Quiero salir de tu canal... ¿Qué sabes hacer o qué? ¿Cantar? Si... Sé limpiar... Sé tenir la cama... Sé barrer... Se hacer comer... De todo... Se hacer magia... Se hace... Este... Muñecitos... Todo... Y si hacemos... Un muñeco... Ay, Charly... Mejor vamos a hacer un video... Ya vámonos... Ahorita vemos de qué. Vámonos al form... Ok... ...Y a ver si se viene... Oh my god, oh my friend, oh no ¿Qué es eso? Oh, f***, un libro Oh, I'm taking my phone to the internet Oh my god, oh sí, yo sé inglés Oh my god ¿Tú sabes inglés? Of course ¿Y si hacemos el video en inglés? ¿Puedes decir inglés, en francés? Yo sé de todo No, en la cama te hago esto, te hago loco Sí, hay muchos idiomas Yo he viajado por aquí, por allá Estigo en la torreferia, en Francia Sé francés, sé español, sé inglés Sé dialectos, africano Taiteano, arameo, latín Latón, manganesto, manganesto Mercurio, jeans Entonces haces magia también ¿Hago magia? ¿Quieres mi magia? Por ejemplo, hazme magia Ah, te voy a hacer magia porque mira, nada por aquí Esto no es magia Aquí tenemos Un pañuelo con mocos No, ¿qué te pasa? Esto es... ¡Oh! 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 Es una herramienta mágica que convierte a los chavos feos en chavos guapos A la cuenta de tres me van a contar a mi casita y dice Una, dos, otra pila, lo dejo igual, o sea No, espérate No, no, espérate No juegas la anestesia ni nada, no No, no, así como va Una, dos ¡Tarán! ¡Oh! ¡Jalipote! ¡Ay! Ya estamos listos y ahora sí ¿Qué pasó? Te estaba diciendo que vamos a hacer un video en inglés Claro Pero para yo poder saber que sabes inglés Tengo que hacer una prueba de inglés para estar seguro ¿Cómo se dice en inglés mamá? Mother ¿Papá? Father ¿Cómo se dice maestro? Teacher ¿Niño? Boy ¿Niña? Aiter boy ¡Hora! ¿Abuelita? No, ya no voy ¿También sabes francés? Dijiste Opa de ure, rebe, tal vez, el arrié, el brasier... ¿Cómo se dice tío? Le tiee Sobrino Le sobrinillé Papá Le papié Mamá ¿Te urge mucho corazón? Es que así no, de palabritas de salsito... Ay, eso quiere, eso no quiera... Ay, me ponía una frase... Quiero que me digas en francés... El tren atropelló a un perrito ¡Eh! ¿En las vías? En las vías ¡No manches! A ver, vamos a verlo, cóndale No está es fechada ¡Eh! Esa es la frase que vas a traducir El tren atropelló a un perrito Le pupú le mató a le guaguá Le sacó de popó ¿No te sabes de que se ve algún dialecto? ¿Africano? ¿Cómo se dice? El lugar donde descansan los muertos Tumba, tumba, tumba Bueno, entra más difícil Y va para hacer sándwich Bimbo, bimbo No, espérate porque no lo está pagando nadie Ropa interior Tango Ah, eso es familiar Una más familiar, una suegra Tambo, tambo ¿Pero la suegra de quién o qué? También ya me acordé que yo sí te invité Nada más estaba de payaso Yo te invité a mi casa y te invité a mi canal Porque quería que vinieras a saludar a los niños Que vean este canal Porque hoy es el día del niño O tal vez otro día en sus países Porque en toda Latinoamérica, acuérdate que se Deja en diferentes días en todo el mundo Feliz día del niño A todos los niños que nos estén viendo Aunque no se ve el niño Aunque no se ve el niño No, hay que estar con los niños Tú festejale Pues tú festejale Tú como quieras Y entonces, ¿qué? ¿Qué se va a hacer o qué? Sí quiero que cantes Voy a cantar una canción Pero no así tan Una de las que tú te sabes Una de las que tú te sabes No, yo vengo porque tengo una sorpresa El día de hoy para todos ustedes Porque el día de hoy Les vengo a enseñar Mi nuevo disco Pues entonces no se diga más Los dejo con mi amigo Chavín Y su nuevo disco Yaron y aquí estamos Caballeros con todos ustedes Para todos ustedes Mi nuevo disco Está muy padre Debe ir a escucharlo Todos aquí Se los voy a dejar Para que lo puedan checar Pero este no eres tú Ah, no No, es Chavín Correa Pero el día de tu nuevo disco Pues sí Ayer me lo compré Pues no Damas y caballeros El día de hoy Presentando Desde toda la rufla Desde Denver, Colorado Desde Chicago, Miami Ya es cierto Y ahora sí Damas y caballeros Con todos ustedes Yo Cantando Mi éxito que canto En todas las fiestas Porque no tengo otro Con ustedes Tomás Soy un chico en esta ciudad En verdad Me ven mal Solo porque flaco y cabezón Dicen que estoy Cuando los niños me ven llegar Sin pensar Corren más Porque dientes Solo tengo tres Estoy chimuelo Tengo muy grandes los pies Uso gafas No veo bien Tratar tan mudo Soy tan bien Y no, es cierto No me explico Porque me miran tan mal Tomás 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 Que feo está Si a una fiesta Me van a invitar Todos los demás Mejor no van Solo porque me pongo a cantar Y desafino Cuando los niños me ven llegar Sin pensar Corren más Porque dientes Solo tengo tres Estoy chimuelo No me importan Los demás Soy feliz Pues soy Tomás Yo no creo Ser tan feo Y no, es cierto No me explico Porque me miran tan mal Tomás 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 Que feo está Chavito más Chavito ya se fue Quien sabe En el baño Pues bueno Síganme en mis redes sociales Tengo WhatsApp Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Yo creo que ya Síganme aquí Porque este va a ser A mi canal Ay no Ay mira Es mi tablet Sí es tu tablet Estoy viendo tus fotos Aquí estás Ah mira Estás de chiquito Esa no Porque me están bañando Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Pero a ver Pásale unas dos para acá Ahí está La tuya también Ah aquí está La mía Les voy a enseñar Pásale 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 Que la vio No yo Ah Eso Ahí está Pásale Pásale Pásale